...pasando ahora. ...comercial, donde podemos observar que se han apersonado un gran flujo de actores del turismo, así como también otras autoridades y funcionarios para dar apoyo a la inauguración de esta importante obra comercial... ...que estaría dinamizando el turismo de este importante polo. Como podemos observar, se tiene la expectativa, ya se observa el equipo de seguridad del presidente Luisa Binader. En el día de hoy también se tienen pautadas otras actividades, a las 11.45 una visita local del Banco Popular, así como también a las 1, una reunión con la dirección política provincial del Hotel Westin en el Salón de Conferencias... ...mientras que a las 2.30 un almuerzo en la residencia de Fran Rainier, el presidente del grupo Punta Cana, y para las 4.30, que esta sería la última actividad, una entrega del premio ganador del PGA de golf.